vale continuamos noticias de colombia es el último vídeo que hay en el canal de fox news hace tres semanas se están tomando unas buenas holidays y que preventivo y tú que estás viendo esto en mi canal échate un vistazo a ver si le has dado el like tú también a mi vídeo pantalla completa por supuesto y le damos 50 minutos de noticias de verdad poc caracol tv fox cnn y de revilla de paso fox semana vicky dávila no no te queremos no se va a desvanear y buenas noches gracias gracias a todos que ching va a estar acá en valle primera vez primera vez en vallegufar y último show de fox news del año para cerrar como a cerrar con un calor el hijo de puta yo nunca había venido a vallegufar como pueden vivir así uy yo estoy quieto con ese calor yo estoy re quieto hará mucha calor pero el teatro este parece que están en una cámara frigorífica eh joder todo biáfano blanco madre mía parece el lugar de reunión de una secta es que no hay por cierto vallegufar donde está eso a ver que yo me sitúe porque y porque hace tanto calor allí vallegufar colombia a vallegufar perdón vallegufar colombia vallegufar si vallegufar pero si esto parece súper pequeño es una ciudad es una ciudad al norte de colombia conocida como la capital de la música vallenato a mira vale vale joder pequeña dice pequeña digo y tiene casi medio millón de personas vale 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 que en google maps me parecía aquí bastante pequeña vale 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 situada situada al norte al norte hay viento no hay nada aquí pero hay gente hermosa yo sé que hay varios que quienes no son de vallegufar porque creo que hay varios intrusos por ahí nadie es de vallegufar mi amigo de donde es que se ve re blanquito usted de bogotá de bogotá pero vive acá si ya hablar de vallegufarita como si le dice alguien de vallegufar valdu valduparense a ver tiene usted noticias de uy tengo un montón de noticias de vallegufar son violaciones no hay en vallegufar con este calor se arrepiente vallegufar yo pensé que aquí no pasaba mucho pensé que todos eran tranquilos escuchando vallenato pero uy dios mío que cantidad de asesinatos matar mucha gente aquí en vallegufar pero es que te por eso no se llenó hoy si se ha llenado no si se ha llenado no se ve mucho hueco por ahí 35 grados right now en vallegufar madre mía vea este asesinato pasó un chen un drá ¿cómo? se me pegó lo coseño mentira mentira vea que un señor llamado Junior Gómez Junior es un nombre bastante por eso la es vio que iba a robar a una señora y este man dijo ajá yo ¿quién soy? ajá Junior tu papá va a pasar acá con este tiburón dijo aquí al frente mío no van a robar a nadie y fue a prevenir el robo pues coge el ladrón y le mete tres tiros allí pa 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 tres tiros ¿lo mató? lo mató sí claro sí claro ¿igual robo a la persona? yo me imagino que sí pues ya ha muerto el man ya que yo seguiría con el robo o sea que no hizo un culo el hijo de puta como el Junior 3-0 igual no pero están en la final y me dijeron no yo los felicito yo los felicito pero Junior no es de Barranquilla sí Junior es de Barranquilla el nombre creo que es Junior de Barranquilla ¿no? el nombre completo oficial bueno aquí me he tirado un triple que no sé si ha entrado pero yo diría que sí de la costa ¿a ustedes ya se apropiaron del Junior? no porque el equipo de Valleupar no imagino que pero ese tiene camisa de nacional ¿verdad? ¿usted es de acá? ¿y qué hace con esa camisa? ¿y qué hace con esa camisa? hijo de puta no, sea hipócrita instrucción pero Valleupar no tiene equipo Soacha ¿qué es Soacha? el equipo de Valleupar ¿se llevaron el equipo para Soacha? ¿y qué? lo van a devolver otra vez para acá bueno no hablemos de fútbol se llevaron el equipo para Soacha tan raro lo vendieron lo vendieron pero barato lo regalaron no con una crema de dientes usted compra una crema de dientes y le dan el equipo con un papel higiénico y le enciman le enciman y mataron al man pero por hacerse el héroe cuando iban a robar a la otra persona el man vio o sea que o sea yo a ver el man sabía que el man sabía que vendieron el equipo a Soacha si yo veo yo veo robando digamos no sé yo de la camiseta nacional no vas a decir que le metan cuatro tiros por lámpara y que se le ponga esa camiseta roja como debe ser el que no quería que lo hará de fútbol al final entró el chiste entró el chiste yo empiezo a gritar o a hacer un escándalo pero es que hasta de pronto esto fue lo que pasó ay ay mal parido pero si yo veo que alguien está con un arma y está robando a alguien pues yo que voy a hacer o sea pero puede ser puede ser que el man no sabía no había visto el arma puede ser pero si puede ser que el man no haya que no hayan sacado el arma todavía y el man por tratar de evitar el robo uy que susto este bueno no la robé y que le saque el fierro bueno no róbela oye creo que estamos aquí todo el mundo de acuerdo en que agradecemos que haya vuelto la cortinilla habitual de Fox News y no la que hubo en el especial que si no lo has visto pues va a estar si no si lo estás viendo en YouTube está ya en el canal y la gente que me está viendo aquí en directo va a estar pues espero que mañana uno de tres que hubo en menos de 48 horas hubo tres asesinatos aquí en Valle de Opar bueno bueno cuéntelas así rápido no que uno lo mataron y iba ahí con la esposa iba ahí con la esposa y lo mataron frente a la esposa y que iba ahí como convulsionador en el piso y murió uy que bueno aquí lo maté frente a la esposa hay esposos por acá hay alguna pareja por acá ah como es que se llama mi perro Oscar Oscar donde está tu esposa y lo abrazas así yo soy la esposa ¿cómo es tu nombre? Nancy Nancy gracias Nancy güey ¿qué te ha sido? supiste lo del equipo que lo vendieron a ¿cuántos llevan de casados? 16 16 años no ya que más no es así no días 16 años ya eso ya eso es el único entierro que va a haber oye sí que es verdad que hay algunos asientos libres ahí además en primera y segunda fila tío es verdad es verdad lo matan así hasta que van a enterrar a alguien hasta que convulsionó el mal partido hasta que convulsionó y la otra muerte fue hermano en el plano anterior las sillas estaban vacías y ahora están ocupadas ¿qué? mira ¿vacías? lo matan así hasta que van a enterrar a alguien hasta que convulsionó el mal partido y ocupada y la otra muerte fue un recolector de mangos que lo mataron traté de buscar qué le pasó al pobre recolector de mangos pero no encontré lo pelaron pelaron al recolector de mangos ironías de la vida mango eres mango eres y el mango te convertirá hasta poética la muerte sí bonito es que Valle de Upar es poética por el vallenato la capital mundial del vallenato le tengo muchas noticias que le voy a dar rápidamente para no quedar aquí encerrados en Valle de Upar primera noticia una mujer aquí en Valle de Upar fue rapada y agredida físicamente por su pareja un desgraciado llega y le dice ¿qué prefiere? le pregunto el mal ¿usted qué prefiere? violen a su abuelita esa debería ser una nueva sección ¿qué prefiere? ¿qué prefiere? pero a lo bien el mal le pregunto a la vieja después de eso se enteraron como la mamá de la chica se enteró de eso mucho después le dijo ¿qué prefiere? ¿la mato o la rapo? pues pero ¿qué diferencia tan grande? pues si la solución era clara no la rapo si la nena no creo que sí pero no hay otra opción creo que está jugando mal el juego y esto sí fue una pelea y ahí el man lo cogió le pegó muy duro como con la parte de atrás de un cuchillo le pegó en la cara y después con el mismo cuchillo empezó a raparle así la cabeza y el de los mangos allá como pela de vieja que habilidad hay gente que nace con don con don no nace con don no nace es un cómico la rapa la deja vuelta nada vea cómo le quedó la cabecita mal rapada de verdad que como un manco con los pesitos así parece un manco y en una distracción del agresor ella se logró escapar llegó a donde la familia y están en el proceso de mandar al man con mucho miedo de que los rapea a todos de que rapea a toda la familia hay un abogado aquí bueno abogado 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 como es su nombre uy hay un fiscal hay un fiscal pero le va se puede levantar señor fiscal pero el fiscal va por ellos dos por los chistes del otro día voy a hacer algo fiscal por este país que derrama sangre todos los días allá se están señalando entre los tres los tres son abogados según como es tu nombre como es tu nombre sebastián sebastián hace cuánto es abogado hace dos meses gracias y además se lo ha pensado y todo hace a ver 30 más 31 son dos meses sí sí y mangos tiene no vende mangos ¿y los otros dos también son abogados? ¿quién se ría así? bueno ¿puede haber cárcel Palma por haberla rapado así? ni idea Sebastián ¿por qué no averiguo a qué vale un taxi? no pero obvio puede haber cárcel porque eso es maltrato interfamilia lesiones personales lesiones personales obvio ahí para que anote oye hola me lesiona personalmente y ahora le tengo una sección de Valleupar que son mil maneras de morir en Valleupar vale 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 a ver y todo pasó esta semana no es que esté recolectando noticias no pasó esta semana todo lo que le he dicho es que se prepararon para Fox News si van a venir nos vamos a romper de estas maneras de morir tan curiosas que pasaron en Valleupar un menor de más o menos 15 años ¿cuántos años tiene usted? 18 bueno ya está en hora bueno 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 estaba en su casita durmiendo más o menos a las 3 de la mañana cuando la ¿se fue el audio o soy solo yo? pues ya me diré yo espero que no yo en el OBS a ver casa sin en el OBS lo veo yo bien intenta refrescar a ver si es Kik estaba en su casita durmiendo más o menos a las 3 de la mañana cuando la casa se incendia y él estaba con una señora que no me acuerdo si la mamó la tía se llevan a los dos al hospital el niño muere por inhalación de humo la casa se incendió por las lucecitas del PCR y por el calor tan desgraciado que hace aquí el niño es así eso es así la cruz sudando derritiendo siguiente muerte está un niño de 4 años y su hermano de 6 años en la casa los padres son médicos por lo que están trabajando y la abuelita está cuidando a los dos niños están viendo televisión y la abuelita ya vengo a hacer una cosita a la cocina la abuelita va a la cocina cuando regresa el niño de 4 años estaba metido en un balde que estaba recogiendo agua del aire acondicionado y el niño se murió ahogado en ese balde qué ironía que el agua que necesitaba un niño la necesitaba el otro niño para no morir en el incendio es que Valleupar es poética la capital mundial del vallenato pero imagínese un baldecito donde recogen agua para el aire acondicionado y el niño muerto allá adentro si el niño se metió si seguro tenía calor y el otro niño qué estaba haciendo viendo televisión en un avión un avión que viene de no hay un pan no un avión va de Aruba a Cali el avión iba así como ya para aterrizar todavía estaba en el aire de Aruba ha dicho o de Aruba porque Aruba a ver Aruba Colombia no Aruba no de Aruba no Aruba pero Aruba es una isla ¿no? pero ¿a quién pertenece Aruba? Aruba es de de Países Bajos Aruba no ha dicho vale 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 Holanda Países Bajos vale 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 y el pelo todo manda así como una vez así como a ver gonorreas se robaron una plata piros hijo de puta no dice así pero el man dice que hubo un hurto dentro del avión y toda la gente pues amanece como es raro que haya un robo dentro del avión entonces aterrizan y llega la policía y un man un man colombiano de nacionalidad colombiana se había robado la había robado a la zapata o sea se fue como a esos cubículos que hay en la parte de atrás del avión metió la mano y se robó la plata de los snacks que venden dentro del avión y es que los colombianos y es que somos Dios mío le dijeron dentro del avión como venga evite ese problema y ya y devuelva las cosas y el man dijo no yo no me robé nada hasta que llegó la policía llegó la policía y lo hizo pues ya la policía todo el mundo señaló quién era y marica ni siquiera era o sea cuánto cree que se puede haber robado el man no sé pues es que si yo corro el riesgo de robar en un avión yo robo por harto claro obvio obvio hombre a ver baratas las cosas no son en los aviones no sé tiene pinta de que robó poco no por lo que estás diciendo pero bueno igual es que el tío era torpe y no agarró todo lo que pudo pero marica se agarró 120 mil pesos y 50 dólares no dos aguas sí porque los precios en los aviones son un atraco también eso sí es un robo de verdad sí ladrón que lo da ladrón tiene 100 años de perdón sí eso sí bien hecho que arresten a Alemania y al dueño de la aerolínea por igual es que como sí que pensó que nos iban a dar cuenta y además un avión que no tiene para dónde ir sí si no se podía volar irónicamente y qué pena con los extranjeros que están por ahí porque los colombianos todos ahí típico pero los extranjeros como uy ¿a dónde estamos llegando? uy ¿qué es esto? los extranjeros así no podemos devolvernos en ese mismo avión ¿y le pasó algo al mar? pues llegó la policía y lo regañaron no pues yo creo que la aerolínea ya no los va a volver a dejar volar con ellos viajar con Wingo uy no qué tragedia qué castigo uy no que como Ryanair aquí en Europa así como aunque a ver Ryanair se dice mucho pero tampoco se viaja si los vuelos son de menos de tres horas va ok no está mal 120.000 pesos son como 30 dólares o sea que al final tío bueno 80 dólares ¿no? porque dijo 120.000 pesos y 50 dólares bueno 80 pavos a ver tampoco cuánto quiere que robe una aerolínea low cost sí bueno Ryanair EasyJ todo esto son low cost a ver no sé cómo será el estándar low cost de Wingo pero a ver el estándar aquí en Europa si vas a viajar ya te digo menos de tres horas están bien ya para viajes más largos yo no lo haría porque hombre los asientos no son súper cómodos ni nada de eso pero bueno todas en Colombia son low cost dice Alejo ah bueno ya eso es otra cosa pues para viajes más largos uff están haciendo eso un favor mentira el Wingo es mejor que las low cost de Europa ah mira Tiffany dice que el Wingo es mejor que las low cost de aquí de Europa bueno pues en ese caso está bien hombre en ese caso están de lujo bueno al menos para mí vamos ya te digo esto pasó en Corozal Corozal Sucre claro eso es allá arribita es como usted sale aquí y ahí tiene que girar la rotonda tercera ahí llega ahí llega a dónde Corozal Sucre en el barrio la dama de Karina vean que estaban en un motel allá en Corozal llamado la hora feliz bueno buen nombre para un motel pero que compre metedor también porque si yo llevo una piruja me va a decir y mi hora feliz y yo y yo a los 5 minutos así si le deberían poner el momentico feliz si quiere un rapi entonces están en el motel la hora feliz una señora de 48 años llamada Arelis del Carmen Montesma debe ser muy chistoso culiar con Arelis no? Arelis del Carmen sí dígame perro sí Uy Arelis Uy Arelis usted como me lo para Arelis 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 del Carmen Montes Uy mire como me lo pone duro Arelis del Carmen Montes Uy yo siempre aquí sale por el culo a una Arelis del Carmen Montes están en pleno acto parece que la pareja de Arelis en ese momento era un celador y se fueron allá al motel y estaban en pleno acto cuando cuenta el señor celador que la señora empezó a convulsionar y cayó él muy asustado cuál es la primera acción que hace cuál es la primera acción que usted haría en ese caso yo o sea si estoy culiando y convulsiona y se muere yo me doy un aplauso hijo de puta se mira al espejo así sí la hora feliz empleado del mes sí uy claro yo la volví mierda estoy de puta yo le dije yo le dije que la iba a acabar Arelis del Carmen no hay un periódico donde nos pasó algo parecido y decía entró caliente y salió fría pero usted no sabe si está muerta o sea convulsiona y cae inconsciente yo estoy curioso usted no sabe si se murió no sabe qué está pasando qué hace cuál es la primera acción que hace qué hago no madre yo lo llamo a usted me pasa yo uso la llamada a un amigo no yo llamo a una ambulancia de una llamo al abogado llamo al abogado pero para que me recojan un taxi no yo llamo a una ambulancia de una y llamo a la ambulancia así y qué pasó señor y yo no pues no se lo va a creer a ver estaba culiando y ya sabes soy una bestia un día manazo un día perdón a veces no me controlo Arelis empezó a besarme y dije Arelis Carmen del Monte no te busques que te partan dos y bueno y bueno y les mandé una foto del cuerpo y yo así no me trajo llamo a una ambulancia y no y ya pues llamo de una como a la recepción a ver si tiene como un botiquín o algo como para que me ayude ponerle una curita o qué yo mejor lléenle unas cinco curitas porque la rompí bueno bueno pues esa sería una buena decisión la primera la primera cosa que hizo este señor celador fue vestirla tan bonito y libre obviamente se asustó la vistió y tomó una serie de malas decisiones aquí el caballero baja a la recepción y le dice a la recepción baja se pone a la lengua a la recepción a la recepción va la recepción y dice al man oiga vea usted sabe uno más una más pena volvió a pasar el man de la recepción seman otra vez suben a la habitación y toman la hermosa decisión de llevarse a la chica en moto al hospital entonces la suben manejar un cuerpo inconsciente es bastante complicado pero no sé mago yo nunca he probado cuéntame dice lo llevan y además en una moto entonces la llevan a la moto la suben a la moto me imagino que la montaron así en sanduchito gananita no, re raro llevar un muerto pues en el recorrido se cae y se abre la frente y no pueden controlar la morragia tampoco cuando llegan al hospital ya estaba bien muerta están investigando porque todavía no saben de qué se murió pero también hijo de puta la viste y no es capaz de ponerle el casco a ella pero eso pinta medio raro eso pinta medio raro parece como que ahí en la habitación esa pasó algo más ahí parece que hubo algo y eso de la caída y se abrió la frente parece un poquito coartada ¿no? ¿qué pensáis? eso me suena medio raro ¿no? marica ¿cómo? ¿cómo? yo hubiera preferido llevarla en pelota pero le pongo el casco marica obvio obvio re bien es que igual en los pueblos no usan casco yo creo que en Colombia solo usan casco por ejemplo en Bogotá y en Medellín ay no pero tuvo que ser muy chistoso el momento cuando suena no ¿por qué no la amarró hijo de puta? le dije amárrela amárrela yo ahí tenía unas esposas ya pero tuvo que ser mucho chistoso la de ser en la calle de los dos manes alzando así y vuelve y llena de sangre y la vuelven a montar y llega al hospital y es que la volví mierda están investigando a ver si se murió o sea si la convulsión que tuvo fue la causa de la muerte o si se murió estaba viva y después se murió del totazo en la arena y ahí ¿qué? no le vamos a preguntar a usted ¿por qué? no, pero ahí nunca no, ahí no es culpa del man en ningún escenario uno no puede ser culpable por ser un buen amante por ser buen polvo eso no es un crimen si ser buen polvo es un pecado me declaro culpable el man así en el juzgado señorita juez si partir del culo a alguien es un delito culpable me declaro culpable y la jueza así le di casa por cárcel pero es mi casa malparito pero yo sí quiero saber si hay un abogado ¿hay un abogado verdad? mira, a ella ella es abogada hola, ¿cómo te llamas? hola, estás feliz de hablar bien Ana, ¿hace cuánto eres abogada? no, todavía no me graduo pero estoy que me culeo no, pero está bien si sabes soy abogado pero hay una cantidad de moteles que tú no te imaginas pero Ana quiere participar Ana, ¿pero estudias derecho o sí? sí, sí ya ok eso podría ser un homicidio culposo pero antes de que se cayera en la moto igual podría ser un homicidio culposo un homicidio culposo es cuando tú haces la acción sí, la intención de que se muera esa persona pero igual tú sabes que lo que estás haciendo es negligente pero no, pero entonces no es culposo o sea, si yo sé que pongo la vida en riesgo de alguien pero es que un momento o sea, yo acepto que el homicidio culposo cuando se cayó en la moto va a listo pero antes de que se cayera en la moto pero es que hay que ver las circunstancias se cayó pero que iba inconsciente o sea pero eso sí es un homicidio culposo déjeme decirlo no, pero pobre man o sea a ver, pero lo de la moto sí, es culposo lo de cuando si convulsionó eso no se sabe eso igual le pasó ahí porque le tenía que pasar pero a lo mejor se toma dos cafés y también le pasa ¿no? ¿qué pensáis? pero de todas maneras todo esto es una teoría porque yo sigo pensando que ahí pasó algo más en la habitación esa y lo de que luego se cayó y se pegó en la cabeza y tal yo eso ahí no, a mí no me convence esa teoría pobre man porque él estaba intentando salvarla pero mal de sí mismo antes no hay nada antes no antes ahí es un culiado en el hijo de puta no, marica pobre man pues ojalá no le den cárcel al man yo opino que pobre man que si necesita un abogado deberíamos hacer un nabaca todo yo no lo apoyaría tanto pues que tomó malas decisiones sí, tomó malas decisiones pero nunca tuvo una mala intención pues es que eso se llama homicidio culposo pero eso de la cárcel pues es un homicidio pero pobrecito pero no les parece que está mal ¿quién dice? levante la mano el que diga que es que sí está mal para la cárcel no, ustedes los que no culean sí, los que no culean pero no, espere muchachos empatía, muchachos pero es que ¿cómo va a subir una vieja inconsciente pero usted siendo hombre hermano, empatía ¿cómo va a subir una vieja inconsciente a una moto? pues sí es una mala decisión pero es que usted yo no digo que no sea bruto sí es un bruto y una bestia en la cama eso no me queda son dos cosas que el man es segurísimo pero pero la quería salvar marica yo tengo una pregunta hay forma hay para un médico o un forense o algo así hay forma de saber si se murió antes del totazo o eso ya baila sí, claro ¿cómo? pues un forense pues por la hora del deceso está hoy el Sánchez está hoy como más vivo de la cuenta ¿no? y no por los movimientos sino porque está espabiladito ¿no? está como más graciosete ¿no? no, sí tiene que haber manera tiene que haber manera de saberse la buena noticia para el man es que se hubiera muerto antes de subir a la moto porque en ese caso no hizo ningún crimen solo que se hubiera muerto lo subió a una moto y lo sacó a pasear si el último viaje no es un crimen no sé si sea un crimen yo no estaría o sea sí que triste claro si Masi la amaba de pronto pero yo me encargaría de repartir esa historia ¿usted cree que usted no levantaría? que le digan a uno así como oye usted es el que usted es el que usted es el que mató a Relis del Carmen Monti y uno así sí, chiquita ¿qué pasa? ¿estás cansada de la vida? yo volteémoso la situación si yo estoy en un barra y me dicen no, esa nena jugando con un man el man le dio un paro así que yo digo uuuh 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 llego breve sí pero después le dicen pero monta motos sin casco el Joano irresponsable irresponsable horrible bueno el caso ojalá entonces la señora se haya muerto antes antes del toto pero igual para alguna Hay un crimen, si se murió antes y todo pasó lo de la moto, eso es un crimen, hay algo malo ahí, una multa por lo menos allá el caballero. ¿Una multa? ¿Allá el caballero comenzó a hombre? Hombre, a ver, pero seguro, solo por llevarte a una persona inconsciente en una moto, bueno, a ver, yo no me conozco el código penal colombiano, pero me imagino que ya solo con eso acarreará algo, ¿no?, de responsabilidad, independientemente de lo otro. Pero vamos, es que me parece que el hecho de que no se esté planteando de que toda la historia de la moto y la caída sea, que se la llevaran en la moto, vale, pero lo de que se pegara en la cabeza, la raja en la cabeza, la llevara ya de antes, que no se esté planteando eso, me parece un poco que, bueno. ¿Qué tal? A ver. José Quintero, ¿a qué te he dedicado, José? ¿Una multa? ¿Allá el caballero comenzó a hombre? José Quintero, ¿a qué te he dedicado, José? Yo soy abogado. Ah, José, ¿hace cuánto es abogado? Sí, ocho años. Ocho años, al fin algún triple hijo de puta. ¿Y por qué no levantó la mano ahorita, José? Oye, sí. Bueno, José Quintero, ¿eso sería alguna especie de crimen o algo? Medicina legal puede terminar la hora de la muerte. Ah, la hora de la muerte, sí. Es que yo aprendí el resto acá hablando con abogados en los shows, ¿me entiendes? No hay un delito si la subió a la moto y la caída muerta. O sea, subir un muerto a una moto y que se caiga no es delito. No en esas circunstancias. ¿Ya estaba muerto? Ya estaba muerta, sí. O sea, yo puedo recoger muerto de moto. Pica, te muerto. Yo puedo tener ese fetiche ahí, digamos, y no pasa nada. ¿Por qué no es delito? Andar por la vida ahí buscando muertos. Buscando muertos. Acá hay tantos muertos. Ay, el de los mangos, yo soñaba con llevarlo muerto. El niñito quemadito ahí atrás. Para que se refresque, para que se refresque. Obvio, usted no puede ir a desenterrar el muerto y llevarlo en moto, pero si es en esa situación... ¡Uy, bruto, hijo de puta! Si es en ese contexto, pues no es delito. Bueno, 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 la responsabilidad de garante antes de subirlo, pero este abogado es un abogado de verdad, ¿eh? Ahora todos son abogados. Sí, ahora. Por falta yo. Ahora cualquiera es abogado ahora. Venga, y sigamos, yo estoy culiando. No va a pasar, lo que sea no va a pasar. Espere, espere, que yo soy un demonio. Yo soy un demonio, yo soy un demonio, chido. Pregúntale a su mamá, ¿no? Sí, yo estoy culiando. Uh, pues la tenía ahí para decírselo, la tenía votando. Igual han hecho un pacto de no agresión, ¿eh? Para este capítulo. ¡La mamá de la mamá! ¡Eye, no, espere, no se me adelanta, no se me adelanta! Estoy culiando con... Se me olvidó el nombre de su mamá, hijo de puta. ¿Cómo es que se llama? Arelis, Arelis. Se me olvidó, ¿cómo se llama el web? Esperanza. Esperanza. ¿Y usted por qué sabe, gracias? Porque su mamá es pa' mierdas. Gracias. Doña Esperanza, yo estoy ayudándole a Doña Esperanza como loco. Porque si sabe el nombre, es la mamá del mar. Sí, qué raro. Ay, Doña Esperanza, ¿sí? Todo que hable con su cucho. Señor abogado, a mí me gusta mucho lo de ahorcar. Y yo la estoy ahorcando y se me va ahí la mano. La mano se le va siempre. Ahí sí es un delito. Eso es un hombre y dice, pues la mató, hermano. La mató. Toca entonces tener más cuidado. Porque puede ser lo que sea, pero es la mamá de un amigo. Listo, listo, listo. Se abrió. Así estamos. Bueno. Oiga, ¿qué noticia nos dio, Luis? Nos dio mucho que pensar la noticia, ¿no? Oiga, sí, esa noticia dio mucho de qué hablar. Pero hablemos de Doña Liliana. No veo que mi mami está tan bonita. Bueno, vamos con otra noticia. Es la hora final y se llamaba Muti. Uy, qué gonorre. Qué triste, ¿no? Ahora le toco de cambiar el nombre. La última hora. La verdad es que sí, ¿eh? La noticia esa... A ver, está dividido aquí, ¿no? Quinta noticia. Pues del minuto 25... Del 25 al 29 solo. No lo creo, ¿no? Oiga, me ha pasado mucho más. El alcalde. Yo no sé quién es el alcalde de Vallejo. Nadie sabe quién es el alcalde de Vallejo. ¿Mello? ¿Mello Castro? ¿Pero ese es el que está ahorita o el que ganó ahorita para...? ¿Y quién ganó para los...? Ernesto ganó. ¿Ernesto ganó? Ay, qué cagada, porque yo cuando veníamos entrando por el aeropuerto, había un grafiti de grande que decía, todos menos Ernesto. Y yo me quedé pensando, ojalá no haya ganado Ernesto, porque si se tomaron el trabajo... Sí, de hacer ese grafiti. De hacer el grafiti, vi como dos. Igual puede ser como una exesposa de Ernesto la que puso eso, ¿no? Ah, bueno, cosas raras que podrían pasarle si no se pone las pilas de mi perro. Vallejo Par, edición 1, último show, todos menos Ernesto. Esto pasó por una cirugía estética. Es una mujer que se llama Kimberly McCormick, estadounidense. Tiene 65 años y la señora fue a México a hacerse una cirugía estética. Se va a hacer un estiramiento de piel. Porque no todas son, digamos así, no tienen la piel tan tersa como Doña Esperanza. Continúe, continúe. Ese chiste lo ha hecho el Sánchez para que el pardo no se lo haga él, claramente. Continúo, continúo. Kimberly McCormick. Ella se hace la cirugía, se despierta y le habían estirado la piel. Efectivamente, digamos que hasta ahí vive. Pero, además, le habían puesto unos implantes de tetas así. ¿Qué? Una promoción, una promoción ahí. Dos por uno. Le habían puesto unos implantes mamarios y le habían hecho un levantamiento de glúteos. O sea, pero la señora bravo. Pues la señora se emputó y quiere demandar la clínica en México. O sea, yo no me pongo bravo así, yo me voy a hacer un estiramiento de piel. Y me levanto y cinco centímetros más de verga. Completar los catorce sería una vaina. Ahí sí, ¿quién se aguanta doña Esperanza encima de ti? A la señora la cirugía en Estados Unidos le valía 50 mil dólares. La señora por ahorrarse una plata en México le costó 13 mil dólares. O de... 13 mil dólares. 13, 13, 13. Tiene algunas afectaciones de salud y revertir como la cirugía. Le vale 70 mil dólares. Pues que ¿quién se va a operar en Tijuana? Pues por ahorrarse una plata. No, pero qué mala idea. Pero sí, pero por eso, si se van a operar, no se operen por ahí en cualquier lado, opérense. En Medellín. Pero hermano, ¿se lo deberían quitar gratis, no o qué? ¿Sabes qué tal? ¿Cómo está ahí toda la gente que está llegando a hora nueva? Pero sí, en Medellín operan muy bien, muy bien. Yo de papá me pongo contento. Yo no me empunto. Pero es que tienes 65 años. Yo me digo, doctor, hombre, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Cometí un error, doctor, tranquilo. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es muy habitual, dice Alejo. Que operarte de... Que vayas a operarte de algo y te pongan otra cosa es muy habitual. Hermano. ¿En serio o qué? O sea, bueno, es muy habitual que en México me estás diciendo o qué. O sea, porque aquí no es habitual eso. Vamos, que tú vayas a tirarte la cara y te implanten dos... Te tardas. No suele pasarlo, ¿verdad? Eso no me acuerdo dónde pasó. Creo que en Bogotá. No, no, no. ¿Fue en una ciudad? Valleupar, póngale Valleupar. Ah, que los gringos se bajen a México. Vale, 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 eso sí, vale, vale, eso lo entiendo, eso lo entiendo. Joder, vale, vale, eso sí, eso sí, eso sí. Una mujer madre de familia tiene un bebé con el ex exnovio y no quiere ver al exnovio y le tiene que llevar el bebé para que lo cuide el exnovio un rato. La hermosa decisión que toma esta señora, esta chica, es pedir un taxi y mandarle el bebé en el taxi, solo, como un rapi favor. ¿Pero cuánto tenía el bebé? El bebé tiene nada más y nada menos, es un bebé, o sea, literal es un bebé, mesesitos, no dice. Pero vea la foto del bebé, un bebecito. Ah, es un bebé. Es un bebé. Para todos, es un bebé. O sea, máximo un año tiene. Pero el del taxi también, ¿cómo lo va a decir? Y el taxista, ¿cómo se enteraron de esta historia? Porque el taxista subió a Facebook el acontecimiento, el taxista le tomó una foto al bebé y le tomó una foto al celular como más, mostrando la ruta de la aplicación, diciendo lo siguiente, como cuando no quieres ver al papá de tu bendición, pero ya le toca cuidarlo. Y una carita riéndose. Le pidieron Didi Almorrillo, se pasa, no sé quién les diría que soy seguro y confiable y pues aquí vamos a entregarlo. El del taxi tiene huevo también. Es el que lleva la muerta en la moto. Estaba pensando, digo, esto es algún tipo de, no es homicidio, pero algo culposo es seguro. Re peligroso llevar un bebé de un taxi ahí. O sea, cualquier cosa que pase, qué problema en el que se mete ese taxista. Pero la mamá también. La mamá también una descarada. ¿Qué le pasa, huevo? Por no ver al man. Y el bebé, ¿qué pensaría? Sí, ahí. La mamá, parián. El bebé hacía el del taxi así. ¿Te reciben aquí? Todo preocupado del bebé, como ahí. No tengo efectivo. Tengo un suenajero. ¿No le suena? No le suena un chistazo de un gran comedia. Obviamente eso se hizo viral y en la red todo el mundo criticando a la mamá. Pero yo también criticaría al taxista, como aceptar ese servicio. Sí, obviamente si yo soy taxista. Porque la vida me llevó a hacer taxista. Y llegó una señora y me dice, para que llegue ese niño ahí, ese bebé. Hay veces que nos ha pasado que llevan unas fotos, a tomarnos fotos con un bebé. Y dice, cárguelo para la foto. Y yo, no, no, no. Y a mí me lo ganan a mí, güey. Me ganan a mí, el bebé. Me han dado el bebé a mí, marica. Y el bebé se duerme de una. El bebé. Un niño, marica, de 11 años. ¿Qué pasó? Ah, un niño, marica. Yo estaba sin darme cuenta, soy un chiste. O sea, andando. No, el niño no era marica, no era marica. Bueno, no se sabe, ¿no? ¿Cuándo será el día que Porto organice los horarios de transmisión para poder estar pendiente? Es que eso no va a pasar, Raskabulani, tío. Es que me van saliendo... Que hay gente que no se lo cree. Bueno, los que estáis por aquí, la mayoría ya me conocéis porque casi me veis todas las semanas. Pero sobre todo en YouTube, hay gente que se piensa que yo vivo de YouTube. Y de Twitch y de todo eso. Pero es que yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar, no, yo trabajo. Prefiero, o sea, me gusta mi trabajo, el que tengo ahora. Porque no tengo horarios, no tengo nada. Pero a veces me mandan cosas puntuales que tengo que hacer. Y hoy me han mandado una que quiero hacer ahora cuando termine el directo. Entonces, he adelantado un poco el directo para poderlo hacer luego. ¿Te gustaría vivir de YouTube? Depende. Te diría depende. De directos... Solo me gustaría vivir de Twitch. O sea, de hacer directos. Si ganara, pero muchísimo dinero. O sea, pero muchísimo dinero. Pero así para ganar un salario normal, no, prefiero mi trabajo. O sea, mil veces porque no tengo horario, no tengo nada. Y para hacer directos pues tienes que tener constancia, tienes que estar aquí con regularidad y tal. Tienes que estar más subordinado a un horario. Entonces, depende. Y de YouTube, pues YouTube es diferente. Pero bueno, tampoco, de momento no tengo ese objetivo. ¿Cómo se sabe era un niño? Oye, ¿por qué no era marica? No es lo importante, no es lo importante. Había un niño de 11 años. ¿Marica? ¿Tal vez? Tal vez no. Puede ser, puede ser. Si era hincha de Nacional, seguro era. Seguro era marica. Seguro era marica. Es que ¿pa' qué se puso la camisa de Nacional, obvio? O sea, es que fuera que estuviera en la final, pero los gols, les metieron 5-0, hijo de putas. A lo bien. Los Medellín les metió 5-0 y no dejaron acabar el partido, armaron un mierdero para que no les metiera a armar goles. ¿Qué le ganaron la final a mí yo? Pues sí, nos ganaron la final. ¿Y qué? ¿Y qué? Nosotros también les ganamos una final. Al tal, nos rompemos. Oiga, un niño de 12 años en Florida. Oiga, llama así como al 911 y dice que hay un tiroteo allá en Estados Unidos. Que es tan normal, ¿no? Que haya tiroteos en los colegios. Oye, ¿ha cumplido un año desde que empezó la noticia hasta ahora? Porque creo que empezó diciendo 11 años y ahora ha dicho 12, ¿no? Ah, sí, 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 todo bien. Llegaron unos detectives, llegó el SWAT, el K-9, que es como una policía especial allá, la policía de Ocala, la patrulla de caminos de Florida y otras agencias policías estatales y federales. El K-9 es la policía de los perros, ¿no? Es K-9, ¿no? Como canino, ¿no? O, bueno, esto es otro triplazo que me acabo de tirar, pero me cuadra. A mí me cuadra. Y si no, si no, como dice Ignatius Farray, Si no, si no, nevero, eventro, vato. Si no es verdad, la verdad que está bien intentada esa. Y ahora el titular dice 10 años, ¿pero qué pasa aquí? El niño este, viaja en el tiempo, hermano. Creo, no sé, no le voy a dar para atrás. Dale, si estáis viendo YouTube esto, le dais. Pero creo que empezó diciendo un niño de 11 años. Luego ha dicho un niño de 12. Y ahora en el titular dice que es un niño de 10. El niño está asustado y nos va a matar. Entonces el niño dijo, estoy en la escuela tal, tal, tal. Y el operador le preguntó más cosas y el niño le dijo, ya viene, ya viene. Y le colgó. Uy, no, no, pa' ahí. Ahora imagínese lo estúpido que se tuvo que sentir el SWAT cuando llega al colegio, cierra el colegio, todos armados así, todos los niños todos asustados a darse cuenta que no. No había nada. Y cuando se dan cuenta quién llamó así, decirle al niño, qué pasa. O sea, o mata a dos niños ya. O hacemos un tiroteo. O hacemos un tiroteo o qué, matar y un chiquito de puta. Imagínese el susto que se metió el niño de cuando empezó a ver llegar el SWAT, la policía, todas las fuerzas. Y claro, porque el niño de pronto dijo, uy, uy, qué hice. Y el niño así, Ronald, Ronald, trajo la pistola. En Nigeria, allá organizan ataques con drones. Sí, el ejército, pum, saca drones y hace bombardeos para matar terroristas por allá. Eso ya está feo. Pues el ejército se equivocó y bombardeó un pueblo de civiles. Vaya. Y mató 85 civiles. Y hay como no. Se equivocó, ¿no? También podríamos decir aquí, ¿no? Yo estoy hoy en modo conspiranoico, buscándole la doble vuelta a todas las noticias, ¿no? A la mujer con la brecha aquí, bueno, bueno. El país, ¿eh? Encima la noticia del país. 90 heridos. Al principio el ejército dijo, no, 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 no fuimos nosotros. No, no, no. No, 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 no. Pero pasó, pasaron unos días y el ejército dijo, bueno, sí, fuimos nosotros. Ahora sí, ahora sí. Ah, es verdad. Ah, sí, 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 sí. Yo también leí la noticia, dice que estaban en una fiesta religiosa. Ah, sí, estaban cerrando una vaina de musulmanes. El aniversario del Maulut. Es como el Domingo de Ramos. Velitas, velitas. ¿Velitas? Las velitas. Son las velitas de allá. Y qué velitas tan triple, hijo de puta. ¿Quién vale el quemando ese dron llegándole al general así, el mantendrá un superior así? Bueno, hay una buena noticia y una mala noticia. La buena, dime la buena. La buena, hay 85 bajas general. Claro, no, señor, gracias. Felicitación, tome esa medallita. Gracias por la medalla. Y la mala. La mala, ¿para qué nos vamos a tirar la buena? El man le dice a usted, ¿sí le ha pasado como usted pide un Rappi a la dirección que no es? Más o menos. Más o menos eso me pasó. Uy, marica, una exnovia una vez, hace años, güey. Una exnovia me pilló porque con el Rappi tengo a la dirección de otra china. O sea, cuando íbamos a pedir un Rappi. Y mire esa dirección y yo. No le ha pasado que bombardea 85 civiles. Bueno, eso, ¿cuál de los dos, claro? ¿A cuál de los dos? Sí. Una bolsa del árabe. Escojimos esta bolsa, ay, qué puta, turé, mierda, gemelero. Liza, hola, Camilo, es parte, los amamos, ayer les dejamos estos detalles, lean lentamente. Uno, un delicioso café, arroba café, uque. Un palo, un palo, quise. Una varita mágica, ¿no? Para el mago. Sí, el mago. Ah, es como una varita mágica. Ah, es como una varita mágica. Que se le quite el turé. Tan varita, mira. Y le dan el otro brazo. Un poporo con dos bolsas de hoja de coca. Que es el, ese es el poporo. Y estas son las bolsitas de coca. Ah, ¿y qué? De hoja de coca. ¿Esto es un, qué? ¿Un poporo? Ah. ¿Y yo me metí la hoja de coca ahí? Y, y luego, y sale una bolsa de perico, ¿estás? Y ahí sale el polvitol. No, 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 no. Ah, termine de leer. Un poporo con dos bolsas de hoja de coca. Listo. Sí, chin. Como Art Attack, Valle de Upar. Art Attack, Art Attack, Colombia. ¿Cómo hacer la coca en tu casa? ¿Cómo hacer coca? Vamos a hacer el engrudo mágico. Listo. La hoja se la masca, no usen el poporo, es decorativo. Solo había que leer un poquito. Y no masca la hoja. A no ser que quieran probar baba del indio que lo hizo. Ah. De aquí nos mandaron a Evo Elpar. ¿Eso qué es? ¡Sírvalo! ¡Sírvámoslo! Así que es el último de Folk News. El último show, llevámoslo. Whisky. Vale, 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 vale. Pero es que no hay donde servir. Uy, vea, es que es el último de Folk News. Rompechiquito. Rompe Arelis del Campo. Hermano. Que estoy en Twitch. Pero tío, pero espera, espera, espera. Es que yo no puedo poner eso en Twitch. Espérate que yo no puedo poner eso en Twitch. De vera, tío. Espérate. Es que se veía ahí demasiadas cosas. A ver, me pongo aquí. ¿Qué clase de familia son? ¿Cómo es que el que disfruta del show en familia me trae un rompechiquito? ¿Cómo cambiaron de fecha a mi papá? ¿Qué te ha parecido eso ahí esquivando, censurando, pi, 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 pi? Joder, tío. Pero que no hueva la botella mucho. Que la agarre, si la va a agarrar, que la agarre con el brazo izquierdo, por favor. Puedo venir, porque le rompieron a Chiquita. Regaléme un saludo a mi papá, Carlos. ¡Hey, Carlos! Carlos, qué pena por cambiar la fecha. Sí, qué pena, pero es que no se hayan vendido casi boletas. Igual no se vendieron, pero... Igual no sirvió de nada. Solo sirvió para que no viniera don Carlos, madre. Una boleta menos, don Carlos, perdón. Pero no dieron dónde servirlo. Venga, lo servimos en estas capitas. En las de rompechiquito. Sí, estas copitas, dale. Él es amigo de mi papi y es rebuena gente. ¿Usted por qué anda con una copa? Ya se la llevó. Ya se la llevó, no se la llevó. Porque es coste. Vea, acá estaba para brindar. Y estaba tomando el triple, hijo de puta. Vea, con esta. Esta y esta. Porracho, hijo de puta. Está con esta, para que no pruebe las babas del indio. ¿Pero sabe rico esa hoja de coca? ¿Quiere hoja de coca? Bueno. Hágale que empecemos con la hoja de coca y ahorita pasamos al rompechiquito. ¿Sabe? No sabe ni mal, hermano. No, es que la hoja de coca. ¿Aproba usted de coca? Re bueno. Yo aprobo. Es que me gusta más la coca, coca. Vea, les traje una resma de papel para que se limpien el culo. Bueno. Ya que las que ponen en el escritorio nunca dicen una mierda. Uy, pero qué vocabulario. Somos Océano Papelería, un emprendimiento. Ofrecemos productos de excelente presicalía. Post-its. No sé si es feliz. Uy, esto me sirve el resto. A mí también. ¿Le va a pasar uno o no va a pasar uno? Bueno. Ahorita los repartimos. Bueno, déjeme uno. No, pero si hay como seis. Qué pirotas. Tan caño. No, es que ahorita los voy a repartir. Ahí te los voy a repartir. Y una resma de papel, efectivamente. Menos malo, yo sí necesitaría una resma de papel. Urgente, estoy que me escribo un libro. Vea, nos enviaron... ¿Qué? ¿Churro? ¿Churro? Nada que vengan una botella. No, no, no. De Coca-Cola. Sin la etiqueta de Coca-Cola. Lo vamos a probar. Lo vamos a probar. Aquí les hago un regalito, el famoso churro. Sube las defensas y quita el turé. Saludos a sus manos. Que es el churro. Y eso es re fuerte. Debe ser asqueroso. Ya lo probamos, ya lo probamos. Ya ahorita lo probamos. Creo que me da miedo cruzarme con el rompechiquito. Y nos enviaron aquí algo que huele a marihuana, que debe ser... Cocaína. Aquí nos enviaron cocaditas. ¿A qué? Alegría. ¿Esto es alegría? No me puso tan alegría. Estimamos Camilo Sánchez y Camilo Pardo. Nuestra agencia de viajar es Natalia Madrid, especializada en turismo. Es que me aturé de ellos. Como un gato, todo. Ah, miren. ¿Puedo tenerlo? Sí, puede tenerlo. Sí. Usted lo prende y ya se verá fiesta tecno. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, el churro ahorita... No, el churro lo dejamos para ahorita. Uy, es que el churro se ve... El churro se ve todo, menos churro. ¡Churro! 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 Gracias, gracias, gracias. Ah, el de las ánimas. Pero entonces servimos otro para las ánimas. Sí, porque... No, porque es para el de los mangos, para el incendio, para el que se las dio de él, güey. No, si uno se pone a pasar las ánimas en Valle de Upar, se le va a media botella. Se acaba todo. Por Nacional, aquí los golearos. Gracias, vea, que sea el brindis del último show del año. Qué bonito que haya sido Valle de Upar. Por un gran año, gracias. Gracias por todas las risas. A ustedes. Gracias a ustedes por estar acá, por ser tan buen público acá en el último show. Gracias a todos los que nos acompañaron en todo el año, en todos los shows en cada ciudad. De verdad que disfrutamos mucho. Cada martes, bueno, hoy sábado. Fueron los únicos que nos hicieron cambiar el show para un sábado. A ver si venía más gente. Es que son flojos, son flojos. Así que qué bonito estar acá. Actúan los martes, ¿eh? Ojo. Bastante raro eso. Yo que llevo, llevo como un mes buscando un show de comedia para ir a verlo simplemente en Sevilla entre semana. Eso se sabía. Bueno, sí, pero yo tengo la memoria de un pez. Probablemente en algún momento lo haya comentado incluso, pero no... Sí, 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 seguro que lo habían dicho, pero que yo no me acordaba. ¿Qué iba diciendo? Ah, yo que llevo un mes buscando un show de comedia en Sevilla en tres semanas, porque prefiero ir en tres semanas y siempre los fines de semana. Y esta peña actúa los martes, ¿eh? ¿Eso se hace en España? ¿Tirar un poco de trago antes de tomar por las almas? Yo desde luego no lo hago, la verdad. Me parece poco inteligente tirar algo que has comprado y que vas para consumir, pero bueno, no sé. Aquí no sé si el resto de personas lo hacen. Yo no lo hago, vamos. Yo no voy a comprarme una cerveza y voy a tirar un poco. La verdad, me parece... Eso, vamos a dejarlo en poco poco inteligente, poco práctico, la verdad. Muchas gracias. Nos vemos el otro año para seguir riendo, para seguir pasando la chimba, lo vamos a extrañar. Iba a hacer unos avisos, los doy ya. ¿Avisos? Pero es que es importante. ¿Aviso? Le quiero avisar a doña Lilian. ¡Ja, ja, ja! Sí, lo dije. No, es un aviso importante y es que, pues sí, es el último show del año y el otro año vamos a empezar hasta febrero a grabar y vamos a empezar a grabar en Estados Unidos. Y en España, ¿cuándo? Vamos a hacer una gira en Estados Unidos y cuando salga este capítulo ya van a estar las ventas, las boletas, ¿cierto? Ya van a estar las boletas a la venta del otro año. Vamos a estar en Miami, 15 de febrero, Atlanta, 18 de febrero, Orlando, 25 de febrero, New Jersey, 1 de marzo, New York, 8 de marzo, Los Ángeles, 15 de marzo y San Francisco, 21 de marzo. Vamos a estar allá en los 19 de febrero. Para que compren las boletas de una vez y no se vayan a quedar por fuera allá y así empezaremos el otro año Fox News con chistes. Oye, yo quiero darle el anuncio a mi especial ya que no vamos a ir. Por supuesto. Va a salir mi especial, es que es mi primer especial de comedia. Va a estar en todas las salas de cine. Pueden ir a pillarlo en enero, es que no puedo decir la fecha todavía, pero en enero. Va a estar ahí el 18 de enero. Todo un perra toda entrega. Oigan, o sea, amigos, pero a todos, si va a estar en toda Colombia, en todas las salas de cine, si les gusta Fox News seguro les va a gustar el especial. Sí, o qué. Es una hora y media de un material bien chévere, buen íntimo, el 18 de enero, para que lo pillen ahí en cines, para nada, para seguir haciendo más shows, más comedia. Gracias por todo, amigos. Gracias por Fox News, gracias por acompañarnos siempre. Que chimba, Valledupar. Salud. 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 No se sabe si es Turet o el reflejo de haber bebido el whisky es fuerte. Uy, no, si hay vuelta. Uy, que puta tan fuerte. Uy, como razones de niño se quemó. Uf. Amigos, vengan a ver, vengan a ver ese hijo de puta chulo. Sí, vamos, es de chulo. Oigan, gracias por todo, los amamos. Valeu, para. Sirva el rompechiquito. Yo sí lo veo más chulo, hijo de puta. Sirvamos ese rompechiquito a ver qué es lo que hace ese rompechiquito. Uy, que baila, no, eso no lo vamos a tomar. Amigos, eso fue todo por un capítulo más de Fox News. ¡Gracias!